Bien, muchísimas gracias. Aquí nos encontramos en la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Francisco Gabriel de Anda, nuevo director deportivo de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo que vamos a opinar a continuación no es que lo vamos a decir a espaldas de Francisco Gabriel, él se enterará. Simplemente no intervenimos en el primer bloque, no le pudimos preguntar, porque así estaba establecido. ¿Tiene el perfil adecuado para llegar a la Chivas Rayadas del Guadalajara? Dionisio Estrada. ¿Qué tal el saludo para todos? Lo tendrá que demostrar. Creo que una cosa es León y otra cosa es Pachuca y otra cosa es Guadalajara. Bien lo escuchábamos con Héctor y con Beto Morrieta cuando le decían, no llegas a cualquier institución, es Guadalajara. Guadalajara exige títulos. Él decía, bueno, Guadalajara no solamente es títulos, es muchas cosas más, sí, pero lo más importante para Guadalajara serán los títulos como pasa con América. Entonces, él tendrá que demostrar efectivamente si cumple con ese perfil con el paso del tiempo. Ok, ahora, si va a demostrar es porque ahorita crees que no lo tiene, ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, son seis años alejado de esa situación y eso te termina pasando factura. Me sumaría yo además que en su última experiencia como director deportivo, cuando León estaba en el segundo lugar, salió muy mal de ese equipo, cuando el equipo estaba en lo más alto, tiene un problema con Tita, quien era el director técnico y además, lo da a conocer tanto Fazi como Jesús Martínez Jr., tiene que salir por quebrantar la reglamentación interna. O sea, él está preparado, Ángel García Toraño, ¿tiene el carácter para soportar la presión del Guadalajara? Sí, si algo tiene Paco Gabriel es carácter. Ok, pero eso no es un arma de dos filos. Pero tendrá que manejarlo de manera adecuada. ¿Y sabe manejarlo? Yo creo que esa experiencia que manejaste y que platicaste ahora que tuvo con el León, le servirá de experiencia para no volver a tener algún conflicto con el técnico, con los jugadores o con los propios dueños. Yo pienso que Paco Gabriel puede darle resultados a Chivas, siempre y cuando Chivas le dé herramientas a Paco Gabriel y al entrenador para que Guadalajara regrese al lugar que le corresponde. Porque ningún director deportivo, ningún entrenador es mago. Si Guadalajara no se pone las pilas y contrata a los mejores mexicanos y empieza a generar fuerzas básicas importantes, no que no lo haya hecho. Pero si Guadalajara empieza a darle importancia a las fuerzas básicas y empiezan a surgir futbolistas como el Maza, como Salcino y tal, Paco lo va a hacer bien. No va a ser nada fácil. Si no, no. No va a ser nada fácil. Bien, lo habíamos comentado incluso aquí en fútbol picante. Porque la plaza es complicada y Guadalajara es complicada y va a sufrir porque será criticado a partir de hoy. Ya de hoy. Yo le había preguntado justamente en esta mesa a raíz de la información de Heriberto Murrieta, lo había negado, no lo que dijo Beto, sino él negó, decía que no sabía. Y al final de cuentas, como también lo ha hecho incluso José Luis Higuera, sí tenía pláticas con el rebaño sagrado. Mario Carrillo, ¿qué virtudes puede tener Francisco Gabriel Leanda para ser el director deportivo de la Chiva Rayadas del Guadalajara? Bueno, primero Paco está preparado, preparado como gente de fútbol, muy preparado, yo lo veo, aquí lo estoy apuntando. Tiene un profundo conocimiento del fútbol, lo jugó, tiene la alta competencia, es mundialista, sabe perfectamente cuál es el perfil de los jugadores de Guadalajara, lo conocemos, y en competencia internacional, sin duda. Y ya lo que es muy importante, es muy respetuoso de cualquier función, es honesto, es muy claro en sus conceptos, y va a ir, ¿qué te diré?, con todo, con todo, estoy seguro, porque él cree en el jugador mexicano, le apasiona el jugador mexicano, y está en la Meca. Él tiene un área de oportunidad muy importante y que será trascendental para el éxito en su carrera como director deportivo. Él tiene el área de oportunidad de la inteligencia emocional, tiene que manejar ciertamente esa pasión, que es maravillosa la pasión que tiene José Francisco Gabriel de Anda, pero que muchas veces también, y como lo vimos incluso en nuestra mesa de fútbol picante, podía llegar a perder un poco los estribos. Esa inteligencia emocional, ¿crees que la va a tener en el entorno de Guadalajara Héctor Huerta, cuando el León, precisamente, por ese tema, sale precisamente cuando el equipo se encontraba en lo más alto en el segundo lugar? No, el reto no es fácil, ¿eh? O sea, ir al Guadalajara no es fácil. La ciudad de Guadalajara, yo nací ahí, conozco las entrañas, conozco las alcantarillas, conozco las cavernas subterráneas que hay en Guadalajara, conozco a la gente de Guadalajara, sé cómo es el tapatío, no la tiene fácil, Paco, no es un reto fácil. ¿Aceptan a alguien que no sea de cuna rojiblanca? Eso lo van a cuestionar, van a cuestionar que también sea del Distrito Federal, que no sea de Guadalajara. Chilango, entre comillas. Le van a cuestionar muchas cosas, que no tienen ningún antecedente chiva, le van a cuestionar muchas cosas, pero Paco es un tipo capaz, me parece que tiene personalidad, tiene entrega a lo que hace, es muy trabajador, creo que tiene conocimiento del tema, pero yo veo algo más preocupante que eso. Que pudiera ser Paco un instrumento de Jorge Vergara y de Higuera para meterle presión a Matías Higuera, a Matías Salud. De hecho, él menciona algo. Yo creo que Paco no colaboraría, si fuera esa la intención verdadera, yo creo que Paco no... Para mí hay algo que no termina de quedar claro. Y ahí hay esa duda. No va a estar de acuerdo, no va a estar de acuerdo, Paco. Y te voy a decir que lo que no termina de quedar claro. No voy a decir que lo que no termina de quedar claro. Matías está en otro candidato, aclaremos. Matías, Benjamín Galindo. El candidato era Benjamín Galindo. Como asesor. Como asesor, sí. No como su jefe. No, no. Es que no lo quería como su jefe. Cuando Héctor, tú le preguntas... Nada más esto sí es bien importante porque... Cuando tú le preguntas, Héctor, el tema de vas a estar... Matías Salmeida te tendrá que rendir cuentas, él dice no lo sabe. Ya desde ahí se me hace un poco... Ya hay un problema estructural. Ya hay un problema estructural. Él es el director deportivo. A ver, a ver. Y no sabe si Matías le va a rendir cuentas, le tiene que rendir cuentas. Paco sabe que Matías Salmeida le va a rendir cuentas. Lo hace políticamente porque está Paco en este momento y hasta que hable con Matías Salmeida y hasta que hable con Jorge Vergara en un vestidor en las oficinas... O sea, abre el paraguas. No, no lo está abriendo. Paco, cuando tú le preguntas, oye, Almeida, tú le vas a mandar al... Claro que va a mandar Paco Gabriel. Pero tú... Por eso. Para eso lo llevan. Pero tú crees que eso, Vergara, en su momento, o Higuera, no se lo pudieron haber comentado ya a Matías Salmeida? Ya se lo tuvieron que haber comentado. Matías Salmeida lo sabe. A ver, tú piensas que Matías Salmeida piensa que si llega un director deportivo no va a ser su jefe. Entonces, si Matías Salmeida lo sabe, muy clarito esto. O sea, Paco, Paco Gabriel va a llegar a partir de ahora... Paco dice, sí, efectivamente me va a rendir cuentas. Paco Gabriel a partir de ahora va a llegar a conocer a los futbolistas, a decir quiénes le interesan, junto con el técnico Mario, fue técnico, lo sabe perfecto, quiénes le interesan, quiénes son posibles refuerzos, quién debería de salir y si Matías Salmeida va a continuar o no. A ver, si Matías Salmeida... Esa es una realidad. Si Matías Salmeida ya lo sabe, porque se lo comunicaron o Vergara o Higuera, ¿qué más daba que Paco hoy lo dijera aquí? Sí, me va a tener que rendir cuentas. ¿Por qué? Oye, qué afán de rendir cuentas, ¿por qué? ¿Rendir cuentas de qué? Bueno, entonces no tienen que rendir cuentas. ¿Rendir cuentas de qué? ¿Usted no le rendía cuentas a Manuel Aguente? Espérame, espérame, estoy hablando con él. ¿Rendir cuentas de qué? A ver, por favor, ¿de qué? ¿Rendir cuentas? Ah, sí, vas a director deportivo, vas a rendirle cuentas a quién, ¿por qué? A ver, cualquier organigrama, siempre hay alguien que está arriba, por lo tanto... ¿Para qué? ¿Rendir cuentas? ¿Va a asesorar? ¿Va a mejorar sus visiones inferiores? ¿Asesorando? ¿Va? ¡Hombre! ¿Va de asesor? Pero por supuesto... ¿Va de director deportivo? ¿Por eso? ¿Va de jefe? Ahora te pregunto, ¿sabes lo que es un director deportivo? A ver, no hace... El jefe directo del director técnico. Aquí no se ha hablado en esta mesa, y si no mal recuerdo... ¿Sabes lo que es un director deportivo, Dionisio? A ver, si no mal recuerdo, Mario... ¿Te pregunte algo? Contéstame tú. Sí, yo te contesto, dime la primera, la mía. ¿Cuántas veces se ha dicho aquí que arriba del señor Juan Carlos Osorio, aparentemente, no hay nadie que le pregunte, que lo cuestione, ¿por qué este cambio? ¿Por qué este jugador? ¿Por qué no el otro? Entonces, aquí se ha dicho, entonces, si al señor Osorio se le exige, o por lo menos se le pide que alguien le exija, ¿por qué al señor Almeida no un director deportivo? Te pregunté, ¿sabes lo que era un director deportivo? Bueno, te estoy comentando parte de las funciones. ¿Qué tiene que ver Osorio? No, 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 porque aquí se ha criticado de que el señor Osorio nadie lo cuestiona, porque no hay un director deportivo, nadie le dice nada. Dionisio. Yo te pregunto, ¿qué es un director deportivo para usted, Mario Carrillo? ¿Mande? ¿Qué es para usted un director deportivo? Mira, un director deportivo tiene que ver en todo el club, todo. Desde divisiones inferiores, desde el entrenador, tiene la relación presidente-entrenador, presidente-jugador. Es el más importante. Es el más importante en una organización entre la directiva y la cancha. Entre la parte de arriba y la cancha. ¿También disecciona él el equipo? Él tiene que ver, asesora al entrenador en lo que el entrenador le pida, después tiene que decirle y hablar de los equipos, táctica, estrategia, funcionamiento. Por supuesto, pero no tengas dudas. Claro, es rendir cuentas también. Es rendir cuentas, ¿no? A ver, ¿ustedes piensan que Paco va para que no le rinda el técnico que es en este momento Matías Almeida o el que venga a cuentas? Para eso lo pusieron. A ver, entonces, ¿por qué responde? Aquí los conocemos muy bien. Que no sabe si Almeida le va a rendir cuentas a él. No, es que no contestó eso. Lo tengo apuntado, yo apuntado. A ver, es que ¿por qué rendir cuentas? Eso lo sabemos todos. Sabemos que al director deportivo... Él dice que no sabe. Sí, se sabe. Él dice que no sabe. No sé, si se sabe. Mario tuvo directores deportivos. Ricardo Peláez fue director deportivo de la América, era el jefe del Piojo Herrera. Vicepresidente. Nosotros todos conocemos a Paco Gabriel, lo conocimos suficiente, seis años. Él va a ejercer plenamente, plenamente los derechos y obligaciones del cargo. No tengo la menor duda. Lo único que a mí me preocupa es que él esté siendo utilizado, espero que no, por Higuera y por Vergara, para incomodar a Matías Almeida, que no era su candidato, que no quería a nadie, ninguna figura de autoridad encima de él. No quería. Señor Huerta, una pregunta, nada más. Pero yo sí establezco nada más. Hay que recordar que en ese puesto llegó una persona con mucho recorrido, muy exitoso. Pero han llegado también muy incompetentes a ese cargo. Hubo muy incompetentes. Rafael Lebrija me refiero. Y como tuvo choques con el señor Vergara, no duró mucho tiempo y se fue. Y ese es un riesgo, por supuesto, del carácter, la pasión y la inteligencia emocional de Francisco Gabriel de Anda. Él tiene que tener esa inteligencia emocional, no ser de mecha corta, para no explotar en un entorno de tanta presión. Una pregunta nada más, señor Huerta. Él ha reconocido que conoce a Carlos Hurtado y que en su momento fue su representante. ¿No corre riesgo también la institución rojiblanca de que a Paco lo utilicen Carlos Hurtado? Si tú te acuerdas, se publicó ya unos audios de Carlos Hurtado hablando con Agustín Manso, donde le dice Carlos Hurtado a Agustín Manso que él es muy amigo de Jorge Vergara. Bueno, y para acabar pronto, Paco no está peleando con los promotores, aquí lo dijo usted sentado. Carlos Hurtado le dijo a Agustín Manso. Paco va a trabajar con promotores, eso no es duda, ¿quién lo ha dicho? Tomás.